Vamos a recordar mucho la situación de comunicidad en nuestra comunidad, así que mucho gusto y ¿cuántos nos ven? Ahora viene Freddy que es el responsable de informática. Muy bien, ¿cómo estás? Mi nombre es Freddy, soy encargado de los sistemas de la Municipalidad de San Juan Juan Malagua. Bueno, pues un saludo ahí a toda la gente, ¿verdad?, de Colombia, de Colombia. Sí, en familia, por ejemplo. Un saludo ahí a toda la gente, al personal que está trabajando en la Municipalidad. Pues siempre agradezco a la ayuda desde donde sea que estén, hacia el tema de informática del municipio, ¿verdad? Es un gusto conocerlo. Bien, Gilbert, Jacinto está con nosotros, pero está haciendo un video. Ahora cuando termine, te va a ver. Bueno, lo que hemos hecho hasta ahora en la mañana ha sido una visita de las oficinas, para que vean un poco las oficinas desde la perspectiva del Gobierno electrónico y de Ocrecha Digital, una presentación de lo que es MUNED para que entiendan por qué Comarapa está dentro de MUNED. Y ahora ya estábamos revisando el portal. Entonces, Gilbert, si quieres, te dejo para que desde eso les amplíes un mensaje a ellos, con la experiencia que te has tenido, con el trabajo de MUNED en Guatemala y con Ocrecha Digital. Adelante, Gilbert. Bueno, un saludo para todos, un saludo para, nuevamente, el personal de Ocrecha Digital, que está en la región, que está en la región, y una vez más compartiendo esa interesante experiencia de paso, es un modelo de desarrollo de la que más...